amigos de facebook y de youtube desde abajo de salta montaña estamos grabando este río aquí desde la providencia tilantongo nochislang ojaca contemplen estas bellezas un poco más grande Por aquí todavía se puede tomar de estas aguas Y nadar en ellas Pero también se toma de este Miren Estas personas van a nadar por aquí ahorita Van a nadar La abuelita es una experta nadadora Esos perros ya enturbieron el agua Ya enturbieron el agua Como les gusta nadar Lady Lady Bueno amigos En nuestro video nos veremos Abuelito Lice Lice Just S